Dicen que los ojos negros nunca engañan Que te cumple si te dicen que han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Que me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro mas Tengo el alma dolorida ya no puedo sufrir mas Y porque tu sabes lo mucho que te quiero Esta es para ti mija y puros del amor Tu bien sabes que te quiero mi pretita No me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro mas Tengo el alma dolorida ya no puedo sufrir mas Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tu y yo Un rinconcito en el cielo Con tus sonidos tu y yo Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Ay chiquitita y como te quiero Por los traficantes del amor Rezo Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tu y yo Un rinconcito en el cielo Con tus sonidos tu y yo Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Por los traficantes del amor Por los traficantes del amor Mi gusto es Y quien me lo quitará Mi gusto es Solamente Dios del amor Solamente Dios del cielo Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte chaparrita El amarte chaparrita Top en eso Top en eso Y que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Pero chiquitita Pero chiquitita Yo te de seguir Seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de seguir Seguir los pasos Y adonde estés Y aunque me ven de balazos Top en eso Top en eso Top en eso Y que al cabo mi gusto es Y allá va con Pavata Pa' que se acuerde De los traficantes De la morega Mi gusto es Y quien me lo quitará Y quien me lo quitará Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Y el amarte chaparrita Topen eso, topen eso y que al cabo mi gusto es Pero chiquitita yo te de, seguir amando mi gusto es Pero chaparrita yo te de, seguir los pasos de adonde estés Y aunque me den de balazos, topen eso, topen eso y que al cabo mi gusto es Trigueñita hermosa, linda vas creciendo, como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no me pongo a pensar Yo voy a tu casa, yo voy a tu casa, yo voy a tu casa, yo voy a tu casa Me estoy volviendo loco por ti y tú no te imaginabas Siempre que pasas junto a mí tu magia me dominabas He estado casi a punto de hablar, pero no sé qué puedes pensar Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón y hablarte de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultar mi amor ¿Cómo poder decirte que sin ti vivo triste hoy? Me estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir Y si supieras que me estoy volviendo loco por ti Chiquitita y puros del amor ¡Échale! Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón y hablarte de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultar mi amor ¿Cómo poder decirte que sin ti vivo triste hoy? Me estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir Me estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Tu corazón marcaba el ritmo que a mi vida aprendió Tratamos de decirnos algo y eso no sucedió No sucedió Y lentos fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo no sé qué llamarás Si no es ahora, será mañana, nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana, como la música en el oído Llamarás, yo no sé qué llamarás Si no es ahora, será mañana, dirás amor con una mirada Si no es ahora, será mañana, vendrás amor hasta mi ventana Llamarás, yo no sé qué llamarás Llamarás, yo no sé qué llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Para las colegialas del amor Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Destello de amor Y fue como viajar de pronto en una misma misión Tratamos de decirnos algo y eso no sucedió No sucedió Y lentos fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo no sé qué llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana, nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana, como la música en el oído Llamarás, yo no sé qué llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana, vendrás amor hasta mi ventana Llamarás, yo no sé qué llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Llamarás, yo no sé qué llamarás Llamarás, yo no sé qué llamarás No puedo dejar de ver en mi sueño Llamarás, yo no sé qué llamarás Regresa tu voz, te vuelvo a escuchar Es triste que ya no estés Si era solo un juego Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Ni engañarme para que te odiaran Y los traficantes Para ti Me salgo a caminar Tratando de olvidar Tratando de olvidar Tratando de olvidar Que me hiciste tanto daño Si me engañas No quiero llorar No quiero llorar No quiero llorar Ni volverte a buscar No quiero volver a amar Si era solo un juego Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para que te odiaran Si era solo un juego Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para que te odiaran Ni besarme como me abrazabas Si es el metrics que me da Si eres a alguien Billie Si tu eres elqra Imposible, se me hace olvidarte, aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra y se salte Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Que bonita está la tarde, no hace frío, no hace calor Bonita espera pasear con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es más grande su pena Por culpa de mis quereres le empiezan a regañar No te apures mi vidita, ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Les dirás a tus papás que no te anden regañando Al cabo que no te anden regañando Al cabo que no los vi y se quedarán llorando Ya tengo tu casita cerca de la milpa grande Ya tengo tu casita cerca de la milpa grande Lástima que no te anden regañando Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos Lástima que no te anden regañando Lástima que no te anden regañando Yo nací sin fortuna y sin nada Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Mas de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Vi a esa gente fingirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, panidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero destino Y el abrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela, yo aprendí de grande Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te dé la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo Yo he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Andan diciendo que soy perdido Yo soy cumplido con mi deber Nada me importa lo que critiquen Yo seguiré con mi proceder Yo nunca he dicho que soy un ángel Porque comprendo que no es así Toda esa gente que sabe tanto Cuide lo suyo y déjeme a mí Gente embustera Levanta pasos No más pa' tener que platicar Pero algún día Todo se paga Y de esas cosas se han de acordar Yo soy muy libre viviendo en Texas Por mis quereres voy a brindar Porque me gustan dos, tres mujeres Porque me gustan dos, tres mujeres Y si es posible dos o tres más Gente embustera Levanta pasos No más pa' tener que platicar Pero algún día Todo se paga Y de esas cosas se han de acordar Y de esas cosas se han de acordar Bonito por el agua Desgranando la arenita Así se desgrana mi alma Por una mujer bonita Desde mi casa La tuya Contados tengo dos pasos Yo prefiero Verte muerta Que gozando en otros brazos Y ahí la va el saludo Para toda la gente del Estado de México Michoacán y Guerrero Paisa Voy a hacerte una corona Con las estrellas Con las estrellas del cielo Para que veas vida mía Con mucho que yo te quiero Que ya no están amarillos Hacienda Santa María Que bonitos ojos tienes Tesoro del alma mía Y ella va con pasiverio Y puros de la morena De las nubes Caen gotitas Se juntan y crece el río Por unos cuantos besitos Haré tu cariño mío Que bonito el tiempo de aguas Bonito el maíz Y lo te ando Parece que veo tu pelo Por donde quiera que yo ando